¡Ahí está! ¡Ah, su p*** de madre! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Black Bass Jalisco. Les habla su camarada, su compito, su servilleta, Brian García. Y aquí está el buen Saúl, mejor conocido como la Guanahui. Y pues, ¿qué creen, señores? Miren, ahí está la lancha de Saúl, la que hicimos. El Angelo ya le tocó al pintarla y yo ya no pude seguirle seguidando a terminarla. Pero, pues ahí, poco a poco la fueron terminando. Ya esta es como la tercera salida, pero esta ya es la oficial. Ya traemos motor, traemos troll, traemos sonar. Y pues estamos aquí en Valle de Guadalupe. Vamos a darle una caladita, a ver cómo nos va. Y pues síganos para continuar en esta aventura. ¿Qué onda, raza? Ahí está Saúl, la guana. Vamos a empezar ahora con el proyecto. El canijo si quiere aventar su lancha. Ya le echó aquí el desmoldante, para que no se pegue la fibra en la otra lancha. Ahí está Daniel y ahí está el Angelo. El Angelo. Entonces, ahorita ya está preparando acá la resina de la guana. Vamos a empezar a echarle resina. Aquí está ya la tela. Nuevo proyecto que traemos aquí. Aparte de la lancha del rulón, está en hacer la lancha de la guana. A ver qué tal queda. Jálale para allá. Pregúntale que sea hasta la orilla. ¿Hasta dónde dijo? ¿Hasta dónde, abuela? ¿Hasta la punta, güey? ¿Abajo? Ahí, dale. Ahí está. Córtale aquí, güey. No, güey lo corté un poquito más abajo, güey. Córtale a sus madres. Córtale a sus madres. Córtale a sus madres. Córtale a sus madres. ¿Qué hacen aquí? ¿Aquí? ¿Aquí otro qué? ¿Era? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? 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 Aquí, esta se la tiene. ¿Al hidden? A ver. ¿Está me jodido ahí? Si ¿No va la borrachita? No, aquí irá Pero de ahí sale Échame la mano, chala, ¿no, güey? No llega hasta abajo, Angelo, ni para qué le echamos hasta allá, güey Agárrate de en medio, güey Agárrate de en medio, güey ¿Qué será? ¿Y bueno? ¿Más abajo? Sí, ahorita le voy a ir dando, güey. Sí, ahorita le voy a ir dando. 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 Ya pasaron dos días, ya está seca la resina de la lancha. Vamos a empezar a despegarla. Ahí está Saúl, ahí está Rulo. ¿Ultre compa dónde te llamas? Cabo. Ahí va, ahí va. Un poquillo más. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Regresa, ahí va. Regresa, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. 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 Gracias. 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 Bueno señores, ya quedó hasta ahorita la segunda mano, ahí está el buen Saúl, su servilleta.